En realidad, esto es un poco de comercio, para que el comercio se expanda un poquito, si bien está todo guardado, y que pueda la gente salir a caminar y conectarnos un poquito más, un poco más de mesa por todos lados y todos más en contacto, digamos sanamente por decirlo, y con las prevenciones que corresponden, pero que no sea todo en auto, sacamos un poco los autos un poquito más de afuera. Nos pareció excelente la propuesta municipal de aceptar a trabajar a cielo abierto en un pueblo gastronómico, estamos esperando que no solamente se abra en todo el sector de la ilia, sino que en otros lugares donde están los restos de los comerciantes gastronómicos, que están no solamente en la Pringle, en la calle Rivadavia, para que puedan trabajar con la peatronización y el cielo abierto. Sí, esperamos que la gente pueda disfrutar y estar más que todo con mucha más confianza, estar al cielo abierto, en un lugar cerrado, tenga menos miedo de salir y poder disfrutar una salida a la ilia. Me parece genial, una idea bárbara para poder separar un poco más las mesas, para que se distancien un poquito más y de paso para poder trabajar un poco mejor. Viernes y sábado es cuando se trabaja por el tema del DNI, el resto de los días cuesta mucho. Bueno, hoy se estuvo haciendo en el umbrado toda la iluminación de la avenida Presidente Ilia, desde Chacabuco hasta la avenida Lefinud. Bueno, teníamos varios subterráneos cortados, entonces hubo que hacer un gran trabajo de iluminación, de cableado, todo un cableado nuevo, para hacer andar las coloniales que están sobre el costado derecho de la avenida Ilia. Gracias por ver el video.